Hola que tal amigos de Andrésis y muy en especial a los recién llegados a este mundo del sistema operativo Android ya que hoy os traigo un tutorial básico Android ya que mucha gente me ha pedido que por favor realice un vídeo de cómo cambiarle el idioma a nuestro Android ya sé que muchos de vosotros diréis joder un vídeo de cambiar el idioma con lo sencillo que es pero bueno hay mucha gente que necesita ayuda, que acaba de llegar o no se aclara con las configuraciones de Android y en este vídeo muy sencillito simplemente os voy a explicar eso, cómo cambiar el idioma a vuestro terminal Android así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! Muy bien como os he dicho en la entradilla del vídeo este tutorial práctico orientado para usuarios nuevos en Android que mucha gente me lo está preguntando viene para explicarles la sencilla manera que tenemos de cambiar nuestro terminal de idioma ya que Android permite muchos idiomas, como veis yo lo tengo puesto en castellano, en español de España que por ejemplo me interesa cambiarle de idioma no voy a tener que ni hacer restablecimiento de fábrica ni nada por el estilo ya que Android lo permite sin necesidad de restaurar el terminal para ello simplemente tenemos que ir a los ajustes, bajar un poquito y buscar la opción de idioma e introducción de texto clicamos sobre ella y simplemente aquí arriba donde pone idioma español España simplemente clicamos y seleccionamos el idioma de esta extensa lista que nos dé la gana yo voy a seleccionar catalán, le damos aquí en catalán y como veis automáticamente ya ha cambiado el idioma a catalán tecla de actual, tecla de Android, etcétera, etcétera como veis tecla de Android ya me ha elegido catalán como idioma por defecto teclado Southgate, teclado Gboard, etcétera, etcétera automáticamente me van a detectar el idioma del sistema y se me va a poner en catalán como veis aquí tengo catalán de Gboard pues simplemente cuando cambio de teclado me va a detectar que tengo el idioma en catalán y se me va a poner en catalán como veis aquí todo el idioma se ha cambiado al catalán página de inicio, pantalla, sois, notificaciones, aplicaciones enmagatzema y USB, batería, memoria, ubicación, seguridad, contas, etcétera, etcétera vale, lo dicho, os vais a idioma, introducción de texto clicamos sobre él, nos vamos a la primera parte que pone idioma y desde aquí seleccionáis el idioma que os dé la gana por ejemplo voy a seleccionar ahora English United States lo cambiamos y sin necesidad de nada ya lo tenemos puesto en inglés sin necesidad de restaurar nada, como veis Home, Displays, App Notifications, etcétera, etcétera lo dicho, Language and Input, si os sale en inglés clicáis sobre él, primera opción Language le clicamos y ahora simplemente lo ponemos en el idioma que nos dé la gana lo vuelvo a poner en catalán y así de fácil es recordad, vuelvo a repetir para los usuarios recién llegados a Android clicamos en Settings, Ajustes vamos a buscar la opción de idioma, introducción de texto clicamos sobre él y ahora del idioma catalán voy a pasar al español de España una vez más ya lo tenemos aquí y ahora simplemente salimos y ya nos tiene que aparecer todo en el idioma que hemos seleccionado configuración aquí tenemos que hacer un reset ya que me acaba de coger el idioma anterior pero bueno, es así de sencillo juegos, media, como veis todos los iconos me salen en castellano y bueno, es así de sencillo todos los menús en castellano y es así de sencillo cambiar el idioma a tu terminal Android lo dicho, si os ha gustado este vídeo os ha ayudado podéis dejar vuestro like compartir, comentar vuestras dudas ya que en la medida de lo posible os voy a contestar a todos y si eres nuevo en esto del sistema operativo Android bienvenido al sistema operativo que más puedes manipular del mundo vas a poder dejar tu Android a tu gusto para ello pásate por la descripción del vídeo y únete al canal de Android 6 en Telegram si no conoces Telegram descárgatela porque vas a flipar con el canal de Android 6 lo vas a tener todo consejos, tutoriales, aplicaciones y bueno, si tienes que preguntar alguna cosa alguna duda que tienes ahí me tienes en directo a mí, a Pep, a Juanico y a Francisco nos vemos en Android 6 y en el canal de Telegram de Android 6 canal y grupo Android 6